Bueno, pero queremos aquí, este no es el único caso, la tala, los videos falsos y las imágenes acá de Google, de otros países. También han utilizado fotos de jaguares muertos, argumentando que es en la zona donde se construye el tren. Sin embargo, otra vez, las fotos corresponden a otro país, en este caso a una carretera en Brasil.